En Autul, Venezuela, la bomba de combustible de 380 LPH es capaz de soportar más de 1.200 HP a 30 PCI. Esto la convierte en una opción robusta para vehículos de alto rendimiento tipo Universal. La pequeña tipo Compotica, la bomba de combustible de 160 LPH son de alto rendimiento y se adaptan a una amplia variedad de vehículos y motocicletas, tipo Toyota, Suzuki, entre otros. Las bombas OCIAS están fabricadas con material duradero y resistente. Son americanas, los componentes interiores son los mismos de Bosch, cepillo de carbono y rotor importado de Alemania. Nuestras bombas tienen un año de garantía por defecto de fábrica. El costo es de 55 dólares. Consulte con su mecánico el modelo que requiere su vehículo. Estamos ubicados en la avenida Caicara, Chinta Kikita, Local 2, La Campina. ¡Gracias! ¡Gracias!